bienvenidos a mi canal hoy les traigo una reseña increíble sobre el portátil gaming asus rock gq rhf este potente dispositivo de pulgadas ofrece una experiencia de juego inigualable con un procesador amd ryzen hgb de ram y tv de almacenamiento ssd este portátil es una verdadera bestia en rendimiento la tarjeta gráfica nvidia geforce rtx de gbg ddr garantiza gráficos impresionantes y una jugabilidad fluida además su diseño en rosa punk eléctrico lo hace destacar entre la multitud en cuanto a las reseñas de usuarios la mayoría destaja la potencia y rapidez de este portátil aunque algunos mencionan la falta de sistema operativo como un inconveniente en general con una valoración media de sobre estrellas el asus rock gq rhf es una excelente opción para los amantes de los videojuegos no esperes más y haz clic en el enlace de la descripción para adquirirlo y unirte a nuestro grupo de telegram con descuentos exclusivos potencia tu experiencia de juego con asus rock y Gracias por ver el video.